¡Acompáñenos! Dentro de los compromisos del gobernador Ángel Aguirre Rivero de llevar Internet gratuito a los municipios del Estado, gestionó en que se instale este servicio en más de 100 plazas públicas. El gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, se reunió con Héctor Slim Seade, director general de Telmex, donde acordaron celebrar el Día Mundial de Internet el 17 de mayo, donde anunciarán la puesta en marcha del servicio gratuito de Internet en 100 sitios públicos de la entidad, la conectividad de 46 escuelas públicas de nivel primaria y secundaria. Para dar cumplimiento al convenio celebrado por el Gobierno del Estado y Telmex el pasado 1 de abril, también arranca el programa de alfabetización digital. El compromiso de la Fundación Telmex es entregar 280 sillas de ruedas, el pago de fianzas de preliberación de mujeres y hombres con delitos menores, además se realizarán implantes de rodillas y 3.000 bicicletas para estudiantes de comunidades rurales. En la reunión realizada en la Ciudad de México, el gobernador Ángel Aguirre Rivero afirmó que con este tipo de compromisos se trabaja para que la población guerrerense esté a la vanguardia en tecnología digital, pero también se gestionan beneficios para las personas más necesitadas del Estado de Guerrero. Determinan los titulares de la Secretaría de la Juventud, de la Mujer y Asuntos Indígenas un acuerdo interinstitucional para llevar apoyos y beneficios a los municipios más pobres del Estado. Con la finalidad de atender a los sectores más vulnerables de la población, los titulares de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de la Juventud y de Asuntos Indígenas acordaron trabajar de manera interinstitucional y fusionar diversos programas de desarrollo productivo y sustentable. En reunión de trabajo, la titular de la Secretaría de la Mujer, Rosario Herrera Asencio, de la Juventud Gisela Ortega Moreno y de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, determinaron conjuntar recursos para atender a los 31 municipios con menor índice de desarrollo humano en el Estado de Guerrero. La secretaria de la Juventud, Gisela Ortega, estableció que el trabajo interinstitucional consiste en presentar un proyecto para beneficiar a los grupos más vulnerables. Se mezclarán recursos por 14 millones de pesos en cada dependencia para la creación de proyectos productivos y sustentables. La titular de la Secretaría de la Mujer, Rosario Herrera Asencio, manifestó que en virtud de que existe poco presupuesto, se conjuntarán recursos para atender a las personas más necesitadas, como lo instruyó el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero. El secretario de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, expresó que se buscará el apoyo a través de la Coordinadora de Fortalecimiento Municipal, Beatriz Mojica Morga, para elaborar convenios de trabajo con las organizaciones de las Naciones Unidas, gestionar recursos ante el gobierno federal y organismos privados y no gubernamentales. La presidenta del DIF, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, lleva apoyos y beneficios a los municipios de la región de la montaña. La presidenta del patronato del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, visitó Tlapa, Atlistac y Chilapa, donde expresó que se vive otra etapa, con nuevos servicios y la reactivación de programas que no se aplicaban desde hace muchos años, como las alternativas alimenticias a base de soya y nopal, huertos de traspatio y orientación familiar con temas para prevenir el maltrato familiar y la violencia en los hogares. En este recorrido, Laura del Rocío entregó juguetes, despensas, sillas de rueda, andaderas, bastones y los primeros aparatos auditivos. Durante su visita explicó a las mujeres la importancia de realizarse los exámenes para la detección de cáncer cérvico-uterino y de mama, y para los hombres el de próstata, en las unidades móviles del DIF estatal, por ser la principal causa de muerte en Guerrero. También otorgó despensas y 516 cartillas de vacunación. Concluyó el recorrido con una muestra de alimentos elaborados a base de soya y nopal. Durante estos dos días, la presidenta del DIF Guerrero entregó más de 25.000 despensas a grupos vulnerables, 65 toneladas del programa Guerrero Cumple contra la Desnutrición, 15.000 juguetes y más de 100.000 pesos en aparatos funcionales. Se realiza ceremonia de toma de protesta de bandera de soldados y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional. El narcotráfico es un enemigo cobarde y corrupto que se vende al mejor postor, quiere apoderarse de nuestras familias, amigos y del Estado de México. Pero unidos, defenderemos al país, pronunció el Ejército Militar con motivo de la Batalla de Puebla que se conmemora el 5 de mayo. En el evento realizado en el Zócalo de Chilpancingo, donde tomaron protestas soldados del Servicio Militar Nacional y mujeres voluntarias clase 1992, anticipados y remisos, afirmaron que la delincuencia organizada no tendrá descanso y será combatida en coordinación con instituciones municipales, estatales y federales. En el evento protocolario asistió en representación del Gobierno del Estado el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Ramón Almonte Borja, el Subsecretario de Educación Básica Raúl Salgado Leiva, el Comandante de la 35 Zona Militar Roberto de la Vega Díaz, el Presidente Municipal de Chilpancingo Héctor Azudillo Flores y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Jesús Martínez Garnelo. El Ejecutivo del Estado, Ángel Aguirre Rivero, gestiona ante la Federación Obras y Servicios en Beneficio de los Indígenas. El Gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, se reunió con el Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Javier Abreu Sierra, con quien acordaron la realización de proyectos relacionados a la transferencia de recursos al Estado de Guerrero. En el encuentro realizado en el Palacio de Gobierno, se acordó que se destinarán recursos para la realización de obras de infraestructura, proyectos productivos y albergues escolares en comunidades indígenas por un monto aproximado a los 500 millones de pesos. A la reunión asició también el Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Gonzalo Soliservantes, el Secretario de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso. El Ejecutivo del Estado afirmó que con este tipo de compromisos se atiende a uno de los sectores más vulnerables en Guerrero. La Secretaría de Salud invita a la población a que se realicen el estudio de Papa Nicolau para detectar y combatir el cáncer cervicouterino y de mama. La Secretaría de Salud Estatal informó que durante el 2010 fueron detectadas 2.824 mujeres con lesiones precancerosas que reciben atención en las siete clínicas de colposcopía que existen en Guerrero y 61 casos que dieron positivo se encuentran en tratamiento en el Instituto Estatal de Cancerología. La doctora Nancy Karina Osorio, responsable estatal del Programa de Atención al Cáncer Cervicouterino, indicó que del total de casos con lesiones precancerosas, la Secretaría de Salud, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, atiende con equipo calificado a las mujeres que dieron positivo en las pruebas de diagnóstico y se brinda el seguimiento oportuno de casos probables. El cáncer cervicouterino es causado por el virus del papiloma humano muy frecuente en hombres y mujeres y que se transmite por contacto sexual, padecimiento que en la mayoría de los casos no presenta síntomas. La Organización Mundial de la Salud estima también que 8 de cada 10 mujeres se infectarán alguna vez en su vida sexual y que por cada 100 mujeres infectadas, 4 tendrán una lesión que requerirá vigilancia o tratamiento médico. La detención primaria y oportuna de cáncer cervicouterino se realiza mediante la prueba de Papá Nicolau, que consiste en una exploración ginecológica que permite detectar células anormales en el cuello de la matriz antes de que puedan convertirse en células precancerosas o cáncer cervicouterino. Amigas y amigos, gracias por su atención y los invitamos a que sigan informados de las acciones y actividades que realiza el Gobierno del Estado de Guerrero en beneficio de la población. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.